Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce yo soy Tony, nadie en especial. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ganar algunos enfrentamientos depende mucho de la bestialidad de tu arma, en el campo de batalla existe una gran variedad de armas, pero las que se terminan usando siempre, son las que forman parte del meta, pero ahora mismo en el campo de batalla existe un arma exageradamente letal, podría decirse que es el antimeta, que si la usas tienes una alta probabilidad de ganar todos tus combates, y también si lo usan en tu contra, es muy seguro que te maten en cuestión de milisegundos. Hablo de la HS2126, he peleado batallas donde mi oponente lleva equipado esa escopeta, y ni siquiera me dan tiempo de poder hacer un mínimo movimiento de contraataque, así que lo mejor que hice es equiparme también esa escopeta. Veamos lo poderoso que es esta arma que en situaciones sumamente complicadas te ayuda a sobrevivir, y ganar, abatido. Vienen dos enemigos más. Me coloco la placa rápidamente mientras trato de buscar posición de ataque, vienen por mí. Claramente saben que estoy aquí arriba, y que los estoy esperando, no pueden subestimar mi arma, pero estos enemigos no piensan, porque seguramente subirán a buscarme, muy grave error. Ni siquiera me llevó un segundo en eliminar a cada uno de ellos, tomaron una mala decisión, y eso les costó la vida. Se aproxima otro equipo, rayos tumbaron a mi compañero, tengo que asegurarme de que no me estén apuntando. Morir mientras el personaje hace la animación de trepar es muy molesto. Listo, hay dos abajo. Confirmo la baja. Eliminado, la dispersión de las balas que tiene esta escopeta es demasiado alta, y parece que eso juega a su favor, porque aunque no apuntes bien, aún así le causarás daño a tu enemigo. Se desorientó por la velocidad de su clase, que ni se dio cuenta cuando me deslicé. Al colocarle un cañón largo a esta escopeta, disminuye significativamente su dispersión de perdigones, y obtiene más alcance de daño. Ahora mismo tengo equipado el cañón largo, y la precisión de cada disparo es increíble. Rayos tumbaron a dos de mis compañeros. Eliminado. Coloco el médico para curarme mientras disparo. No sé en qué caja obtuve esta DRH, pero esta arma no funciona tanto en BR. Eliminado. Eso fue un buen disparo. Casi que me elimina. Bueno, ahora sentirá el poder de mi escopeta. Solo tengo que acercarme. Por aquí están. Esa torreta no me dejará pelear. Aquí viene. Abatido. Queda uno. Abatido también. Y así es como la escopeta HS21-26 me facilita la victoria, cracks. Pero si la usas, te recomiendo mantener todo tu micrófono en equipo, porque muy seguramente a los que vas a matar no les gustará para nada morir por esa arma, y se quejarán. Pero si tu intención es hacer que tu enemigo se enoje, entonces solo equipate esta escopeta. A continuación te dejaré una de mis mejores clases. También hice una configuración con silenciador monolítico, el cual le da más alcance a los disparos. Te dejaré las configuraciones por si quieres probarlas. Gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el médico? 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 ¡Suscríbete al canal!